El municipio de Magdalena del Mar ha puesto en marcha un proyecto que consiste en capturar la humedad del ambiente para crear agua potable. La Municipalidad de Magdalena y otras entidades como la Universidad de Arizona de Estados Unidos ponen en marcha Agua para tu Distrito. El primer proyecto ecológico que ofrecerá mediante bebederos de agua potable gratuita y autosostenible a las personas que realicen diversas actividades de recreación en la esplanada de la Costa Verde. Este proyecto comenzó todo por toda la escasez de agua que hubo en Perú hace poco tiempo y estamos en los Estados Unidos nosotros como estudiantes pensando que podíamos venir a hacer para ayudar al Perú. Son dos planes pilotos, este y hay otro sitio también, son los primeros y queremos hacer muchos y expandirnos a diferentes distritos, a diferentes, por todo Perú. Esta iniciativa ecológica tiene cero gastos de mantenimiento porque utilizará la infraestructura de telecomunicaciones colocada en la zona. Hemos puesto estos dos puntos de bebederos de agua potable o purificada con filtros, se capta primero la humedad o tipo atrapamiento, niebla más o menos, se capta la humedad y se transforma en agua pura. Este proyecto ecológico forma parte del plan de sostenibilidad que viene impulsando la Municipalidad de Magdalena. En su primera etapa contempla instalar más de 20 bebederos a lo largo de la vía que beneficiarán a deportistas, ciclistas y quienes recorren la Costa Verde con sus mascotas. Esa es una gran idea que está impulsando la Municipalidad de Magdalena, sobre todo en estos tiempos que justamente estábamos hablando de cómo va a subir el agua. Se necesita encontrar nuevas fuentes para obtener este recurso y la humedad del ambiente, sobre todo en Lima, que es tan húmedo, puede ayudarnos. ¿Cómo funciona esta tecnología que se está aplicando en este distrito? Nos lo va a explicar en vivo Andrea Chavarria. Andrea, muy buenos días. Así es compañeras, muy buenos días. Ya sí, por ejemplo, estamos viendo en imágenes lo que se ha explicado justamente la nota anterior. Una jovencita deportista ha estado por aquí corriendo, trotando desde muy temprano y obviamente exhausta por estas actividades físicas. Empieza a tomar el agua potable de estos bebederos instalados aquí en la Costa Verde, en el área que pertenece a Magdalena del Mar. Pero también los animales, las mascotas, como por ejemplo este can, puede hacer lo mismo. Las personas que estén en las inmediaciones haciendo deportes y que estén con las mascotas también, por supuesto, que pueden traer a sus animalitos para que empiecen a beber agua y de esa manera hidratarse. Bien, como ya lo habíamos mencionado, esto es un proyecto ecológico que justamente transforma la humedad en agua potable. Y es una solución, una alternativa que está brindando la Municipalidad de Magdalena del Mar. Estamos justamente en estos momentos acompañados de Héctor Salvatierra, quien es el gerente de Desarrollo Sostenible, para que nos explique un poco acerca de cuáles son los planes de este proyecto aquí en el distrito. Muy buenos días. Buenos días. La Municipalidad de Magdalena del Mar, que es dirigido por el doctor Francis Allison, en convenio con la empresa Telecom y entre estos jóvenes de la Universidad de Arizona, hemos puesto en práctica unos bebedores de agua purificada. Son aparatos que atrapan la niebla, que atrapan la humedad, que están en el medio ambiente, la transforman mediante filtros y la producimos. Para las personas que hacen deporte, que vienen a cualquier recreación acá en la Costa Verde. La idea es que se coloquen más de estos bebederos, porque tengo entendido que hasta el momento únicamente hay dos, ¿cierto? Exacto. Hasta este momento hemos colocado dos a un kilómetro aproximadamente, tenemos el segundo. Pero la idea es que debemos tener unos 20 puntos a todo lo largo del malecón y en el borde, al costado de la pista. ¿Y cómo es que se está financiando este proyecto? Esto es, las empresas, como les dije, Telecom y Entel están colaborando con los jóvenes de Arizona en colocar este aparato. No es tan costoso, lo que estamos utilizando es prácticamente el medio ambiente, estamos utilizando la niebla, la humedad. Exacto. Es la idea, la sostenibilidad, no gastar recursos, no gastar energía y tener puntos de beneficio para las personas que vienen a hacer deporte. Bien, muchas gracias. Justamente para que nos expliquen un poco, compañeras, acerca de cómo es que funciona este novedoso proyecto, vamos a conversar con Marcela Hernández, quien en estos momentos está probando justamente el bebedero. Les comento que ella es una estudiante de la Universidad de Arizona, universidad además que ha venido acá a Perú, se interesó en nuestro país para poner en práctica este gran proyecto. Coméntanos un poco cómo es que ustedes se interesan en nosotros. Bueno, nosotros estamos trabajando con Telecom y Entel, es una infraestructura que pone seguridad en las cosas de telecomunicación y nosotros nos aliamos con ellos, hablamos con el gerente de país Alejandro Garzaro y después de escuchar de los huaicos, de la escasez de agua aquí en Lima, nosotros decidimos venir aquí y poder instalar una infraestructura que pueda crear agua del medio ambiente para poder ayudarlos a Perú, a todos los peruanos a que puedan tener agua potable. ¿Cómo es que funciona este sistema? O sea, ya nos han comentado que este sistema transforma la humedad que hay, bueno, Lima es bastante huma, tenemos hasta 90%, o sea que ahí tenemos, digamos, este beneficio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero ya, la humedad la transforma en agua, pero ¿cómo ocurre esto? Bueno, lo que sucede es que el condensador atrapa la humedad del ambiente y la pasa, la congela en unos resortes, la congela primero, después el agua se derrite y que después de derretirse pasa por un sistema de filtros que filtran todo el agua, le sacan todo, hasta le inheclan minerales al agua para que sea saludable y pueda ser potable para el recurso humano. Pero también digamos que hay diferentes puntos en la capital, aquí en Lima, donde también se podría, digamos, hacer este mismo mecanismo, ¿no? Sí, se podría, y hemos estado hablando con diferentes municipalidades y al hablar de Magdalena del Mar, nosotros fue increíble saber que ellos estaban también en un plan ecológico y de ayudar al medio ambiente, entonces decidimos que este era el perfecto lugar para hacer nuestro proyecto piloto. Andrea, digamos que ha sido complicado instalar esto. No, la verdad que estamos aquí un mes, estuvimos aquí un mes y pues lo implementamos todo y nos está saliendo todo súper bien, entonces estamos felices. Mabel, te escucho. Sí, ¿hasta cuánta agua se puede captar, no, en el día con este sistema? ¿Cuántos litros? Marcela, quisiéramos saber cuántos litros de agua aproximadamente se podrían captar con este sistema. Bueno, los litros de agua que se captan son 100 diarios, para dar una idea más, son 200 botellas de agua diarias. 200 botellas diarias. Sí, gracias a Entel hemos podido energizar nuestros condensadores y con ellos hemos estado trabajando. Claro, por eso también digamos que está supeditado al clima, ahorita estamos en invierno y esto ayuda bastante, pero por ejemplo en verano, que hace bastante calor y que la gente también viene acá a la playa, a no solamente a disfrutar del sol, sino también a hacer actividades deportivas, ¿esto también se va a poder realizar? Sí, la verdad es que en el verano es mejor porque los condensadores ahora en invierno, como hay frío, le tienen que congelar y después derretir, entonces en el verano cuando hay calor solo condensa el agua, no tiene que haber congelación y después derretir, no, solo pasa el agua, la humedad. Sí, Andrea, para tener una idea, ella entonces lo que nos está contando es que la humedad es captada en un condensador, ¿ese condensador dónde se encuentra físicamente? Sí, el sistema compañeras está ubicado aquí, encima de este complejo, está en el techo, específicamente, Marcela por favor si me acompañas para que nos ayudes a describir. Yo les comento en un principio que acá se ha colocado, compañeras, una especie de ambiente en cuyo techo está el sistema que monitorea todo, ¿no Marcela? Exacto, sí, el sistema, el condensador está ahí arriba, la infraestructura de telecomunicación, tiene la seguridad, se puede ver el centro de monitoreo aquí y lo que estamos trabajando es incluir el agua, entonces el agua se conecta a la torre de telecomunicación, la cual entera le está ofreciendo la energía, para la energía y ese es el sistema. Andrea, el sistema de monitoreo, ¿esto qué es lo que monitorea? Bueno, con las cámaras de seguridad que están posicionadas en la infraestructura de telecomunicación, eso monitorea alrededor en la ciudad de Magdalena. Andrea, de repente tu camarógrafo puede hacerse un poquito más atrás para poder captar esa torre, porque la verdad es que la idea sí la tenemos, pero queremos exactamente saber y ver de qué se trata, cómo es que en la punta de esta torre, me imagino, es que está el sistema por donde se capta la humedad, ¿verdad? Y se convierte en agua después. Y mientras se va moviendo el camarógrafo, de repente, Marcela nos puede contar si hay forma de hacer este sistema portátil, porque quizás las personas en sus propias casas podrían también aprovechar la humedad del ambiente y generar su propia agua. Marcela, quisiéramos saber si hay alguna manera de que este mismo sistema se pueda aplicar de repente en las viviendas para hacerlo de manera portátil, ¿no? Si de repente la gente que nos está viendo quiere hacer lo mismo en sus casas, ¿es factible esto? Sí, es muy factible hacer eso, hay condensadores de agua que pueden hacer 30 litros al día y aquí en Perú también hay condensadores de ese tipo, entonces sí se puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo se ejecutaría eso? Tendrían que pasar por nosotros, digamos, tienen que aliarse con nosotros, nos pueden preguntar y nosotros les podemos ayudar con eso. Ah, ya, o sea, digamos en alianza con ustedes, ¿no es que una persona coja de alguna manera, de manera artesanal herramientas si puede hacer un mismo sistema para poder la humedad convertirla en agua? No, no, no se puede. Sí. Pero es tan sencillo, entonces. Es tan sencillo, no, no, no. Bien. Toma tiempo y ingeniero. Bien. Andrea, muchísimas gracias. Gracias a todos en realidad en la Municipalidad de Magdalena. Este es un ejemplo de lo que se viene, ¿no? De lo que es el futuro, que prácticamente ya lo tenemos aquí, porque esto sin duda se va a replicar en diferentes distritos. Tenemos que aprovechar de nuestros recursos para ver las formas también de generar algo tan básico como agua y energía. En eso invierten los grandes países, ¿no? En la generación de sus propios recursos, porque sabemos que estos se agotan. Muchísimas gracias, 8 y 33. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias, 9 y 34.